En la mente del peruano, pensar en la independencia es pensar en este cuadro. La proclamación de la independencia de Juan Lepiani es la pintura más emblemática de este hecho histórico. El cuadro de la proclamación de la independencia, realizado en Roma en 1904, es un encargo de la Alcaldía de Lima. La primera noticia clara de la ubicación del cuadro está en el inventario de 1916 de Emilio Gutiérrez Quintanilla, que era el director del museo en ese momento, que indica que en 1911 el cuadro es entregado aquí al museo por el presidente Augusto Bernadino Leguía. Existe otra pintura de la proclamación de la independencia que fue pintada por Ignacio Merino. Sin embargo, esta es la pintura que ha calado hondo en las referencias visuales que nosotros podemos encontrar en los libros de historia, pero también incluso en las láminas que en años anteriores los niños compraban en las tiendas. La composición de la pintura de Lepiani es una organización donde se destacan los tres poderes. El poder político y militar, representado por San Martín, que está en el centro de la composición. El segundo grupo, representado por el sacerdote mercedario, es el poder religioso. Mientras que, obviamente, el poder civil está representado en todo el grupo de gente que abarrota, ¿no es cierto?, la que vendría a ser la plaza mayor. Es muy común que entre los artistas se inspiren en cuadros que los han antecedido, o en obras de otros artistas que los han antecedido. Es reconocer un trabajo, además, de artistas importantes. Antonio Lepiani era un artista muy respetuoso y se inspiró en Antonio Ciceri, que era un pintor italiano radicado en Florencia. Y el cuadro es Eche Homo, cuando a Cristo es presentado ante el pueblo judío, y le preguntan, ¿a quién quieres? ¿Barrabás o a este señor Cristo? Y entonces la gente dijo, Barrabás, Barrabás. Cristo está mirando al balcón, porque lo están exponiendo, y ahí están todos los otros, que son los romanos, que están en este juicio. Lo mismo hace Lepiani. Él coloca a San Martín mirando la plaza, la plaza mayor, y el pueblo está ahí, a los pies de San Martín, pero él está declarando la independencia. Todos los militares que lo acompañan, y los sacerdotes que lo acompañan, están mirando al pueblo. Excepto uno, que también es un militar, que está sobre la mano izquierda del cuadro, y que voltea la cabeza al espectador. Se dice que ese uno es un autorretrato de Lepiani. Lepiani es un peruano más que está saliendo de una fase posguerra, la Guerra del Pacífico. Entonces, es un peruano que necesita reforzar su identidad, es un peruano que necesita reforzar sus valores cívicos. Entonces, esta serie de pinturas y muchas de historias que se dan en esa época, se convirtieron en eso, en refuerzos de civismo, en refuerzos de identidad nacional. Dentro del cuadro, en el primer plano, todos son blancos. Sin embargo, en el pueblo hay mestizos, mulatos, negros, indios. Entonces, al hacer el retrato del mulato, está representando también de que también el pueblo está compuesto de ese grupo social, y al representar además a la tapada, es importantísimo porque la tapada viene desde la colonia, y la usaban mucho las mujeres, no solo del pueblo, la usaban las mujeres de la élite. Eso le dio mucha libertad a la mujer caminar por la ciudad sin ser reconocida. La tapada jugó, la mujer jugó un papel muy importante en la independencia peruana. El hecho de salir tapada te permitía a ti no ser reconocida y poder estar trayendo y llevando noticias, y cómo sucedió en la independencia. Lepiani fallece en Roma en 1934, y lo hace de una manera muy triste. Estaba él ya de una edad bastante avanzada, y tenía ceguera. Sus amigos hacen gestiones para que el Perú logre traer a Lepiani junto con su familia, porque ya se encontraba en muchos problemas económicos. Nunca fue un pintor que se volvió millonario con la pintura, absolutamente nada, y acá en Perú era bueno, lo conocían por su obra histórica, pero no era famoso, entrecomilladamente, como un Daniel Hernández que había regresado con bombos y platillos después de estar 40 años fuera del Perú para dirigir la Escuela de Bellas Artes. Cuando tú como peruano ves esta pieza, te imaginas en el lugar, te imaginas en lo que debe haber sentido escuchar por primera vez que somos libres e independientes. El Perú desde este momento es libre e independiente. Gracias por ver el به elITsSON. A możes que acompañe el video. Gracias. A